Ollentes de la Hora de la Verdad Son las 11 de la noche. Acaba de terminar el debate de los candidatos demócratas en Las Vegas. Fue la versión política de Zongo le dio a Borondongo, que cantaba Seria Cruz. No sé si esos ritos sirven para elegir al mejor presidente, pero son divertidos y útiles para ratificar la previa selección. Hubo un triunfador, todos, a juzgar por lo que dicen. Me gustaron Amy Klobuchar y Pete Buttigieg. Eran moderados y esa es una virtud. Como suelo olvidar los nombres, no le doy importancia a que la senadora de Minnesota hubiese olvidado el apellido del presidente de México. Andrés Manuel López, obrador, es tan complicado que sus compatriotas le llaman AMLO. Lo molesto es que la clase política estadounidense no advierta que hay cuatro grandes bloques demográficos. China, la India, la Unión Europea y América Latina. Tomen en serio los tres primeros. China, la India y la Unión Europea. Pero la América Latina apenas existe para Estados Unidos. Y eso es muy grave. Todos le pegaron a Mike Bloomberg. Según la revista Forbes, es el duodécimo hombre más rico del planeta con 60 mil millones de dólares. Lo acusaban de haber tenido demasiado éxito. Hasta ahora se ha gastado unos 450 millones en publicidad y le ha dado resultado. Lo acusaban también de querer comprarse la presidencia del país. Hay algo de esto. Pero ese argumento no le cerró la puerta de la alcaldía de Nueva York. De alguna manera, se la abrió. Tiene 78 años y si se gasta el 10 o el 15% de su fortuna en ganar la presidencia, es legítimo dentro de las reglas estadounidenses. Es una persona que ha hecho su fortuna legalmente. Obtuvo un máster en Harvard en Administración de Negocios. Es un magnífico gerente y no creo que ser inmensamente rico le perjudique. Hubo un momento en el que Bloomberg dijo algo que era adecuado. Culpar a los ricos de la pobreza y de los problemas del país es algo que favorece a Trump. Es un error frecuente de quienes piensan que la riqueza es una cifra fija y que el dinero que alguien gana es porque otro lo ha perdido. En todo caso, el candidato que más le conviene a Trump, a mi juicio, es Bernie Sanders. Lo derrotaría sin compasión. Lo puede acusar de socialista y no creo que la sociedad americana vote mayoritariamente por una persona con esa ideología. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.